El despacho Mancera presentó ante la Comisión de Hacienda los resultados del documento de entrega-recepción que realizaron durante las últimas tres semanas en la Administración, en el cual se resaltó la falta de información, documentos y omisiones de algunas direcciones. Omar Ramírez Torres, representante del despacho Mancera, detalló que las principales inconsistencias se presentaron en el presupuesto de la Administración pasada, cuyos montos totales difieren de los montos divididos para cada dependencia. El caso concreto es en la Tesorería Municipal, donde el presupuesto autorizado y el modificado no coincide con el presupuesto general que se tiene clasificado en esta facción. El presupuesto era responsabilidad de la Tesorería Municipal a cargo de Roberto Pesquera Vargas. Además, faltan los estados financieros de la deuda municipal, el flujo de efectivo y el desglose de las notas de los mismos estados en el expediente correspondiente. El alcalde Héctor López Antillana aseguró que con la entrega del documento de entrega-recepción no se termina la responsabilidad que tengan los miembros de la pasada Administración en las irregularidades que puedan encontrarse. La responsabilidad de los funcionarios no prescribe, no tiene nada que ver con el proceso de entrega-recepción. Si después del proceso de entrega-recepción se encuentran anomalías que pudieran establecerse, responsabilidades estas no prescriben. López Antillana defendió que el proceso esté siendo más complicado que los que se presentaron en pasadas Administraciones, asegurando que está en tiempo y forma, y afirmó que la parte más importante será la manera en cómo concluirá el mismo. El documento completo deberá entregarse al Congreso del Estado y al Ayuntamiento el próximo 14 de diciembre. Después de esa fecha, el municipio contará con otros 45 días para informar al Congreso si el documento es definitivo o se le anexará algún dato, siendo aproximadamente el 19 de enero que se someta a la aprobación del Ayuntamiento y el Congreso lo analice. Asimismo, el despacho Mancera detalló que el patrimonio que tiene el municipio, según el reporte, es de un importe de 14 mil millones de pesos, el cual no coincide con el saldo de Hacienda Pública, que refiere a un patrimonio de 27 mil millones de pesos, mientras que tampoco se reconoce la depreciación de los bienes muebles e inmuebles. Detalló que en cuanto a los archivos de la cuenta pública, no cumplen con las características requeridas por el órgano de fiscalización superior y no genera toda la información que debe de estar contenida. Está una relación de deuda pública, pero al hacer el potejo con los estados financieros del propio municipio hay una diferencia de dos millones de pesos. El estado financiero refleja una cantidad de millones. El expediente que entregó el pasado gobierno no señala el estado en el que se encuentran las obras que aún están en proceso. Además, no se hace referencia a la información relativa a la misma y también algunas dependencias dijeron no contar con información de las obras, como fue el caso de la Dirección de Economía y la Dirección de Movilidad. Señaló que en el tema de la aplicación del gasto público que incluye recursos estatales y federales, el documento no cuenta con informes y comprobantes sobre los recursos ejercidos, mientras que en el resguardo de bienes muebles e inmuebles del municipio hay un listado de 4.647 bienes inmuebles de los que no se hace referencia al resguardante ni la calidad en la que se encuentran. Sólo ocho dependencias presentaron solicitudes de información a exdirectores de áreas, entre ellas Tesorería, Secretaría de Seguridad, Dirección de Desarrollo Institucional, Dirección de Egresos, Movilidad, Desarrollo Humano, Secretaría de Ayuntamiento y Dirección de Gobierno. El regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, se dijo en desacuerdo de que la comisión no haya presentado ese tipo de resultados antes de que terminara el plazo de los 45 días para la entrega del proceso de entrega-recepción. Resaltó que la gravedad de la situación radica en que la mayoría de las direcciones ni siquiera hicieron solicitudes de información, lo cual podría interpretarse como que está todo bien o que no hubo mayor interés por hacer las revisiones necesarias, lo que dejaba varias aristas sin revisar. Señaló que además el despacho hizo la auditoría únicamente a través de la tesorería, sin revisar expedientes del resto de las más de 40 dependencias. Muchas de las cosas que decía de tesorería sí vienen requeridas, que no vienen las listas de los padrones, es decir, tesorería utilizó la información para hacer sus requerimientos, sin embargo, no así las otras siete dependencias. O sea, se gastaron 600 mil pesos para una dirección. Pues viéndolo así, parece ser. El regidor priista Salvador Ramírez Argote se sumó al reclamo de la falta de tiempo argumentando que la información que solicitaron los exdirectores y que será presentada hasta el próximo viernes carecerá de acciones en respuesta. Señaló cualquier dato que refieran los exdirectores no podrá investigarse, y si así fuera, la ley ya no les permite integrarlo en el expediente que se entregará al Congreso, aunque esto también puede entenderse como que los deja en un estado de indefensión al no poder respaldar los datos que proporcionen. Los regidores de la bancada panista se mantuvieron en silencio y no debatieron ninguno de los argumentos de la oposición, salvo la supuesta indefensión de la que habló Ramírez Argote. El síndico Carlos Medina Plasencia aseguró que si bien la entrega a recepción no es un documento que sirve para señalar responsabilidades de exdirectores, tampoco descartó que en un determinado momento sirva como referencia. Existen muchas inquietudes de que hay muchas evidencias públicas y entonces se piensa que aquí es de donde va a partir el fincar responsabilidades. Puede ser o puede no ser. Al final de cuentas, lo que se ha dicho aquí claramente es que, al final de cuentas, esto no exime de la responsabilidad que se tuviera. Hay otra orientación y en algunos casos entiendo muy bien por qué esa posición y esas preocupaciones o inquietudes de qué hay, qué encontraron, qué hallazgos, qué observaciones tienen. Yo creo que si nada deben, nada temen, pues no deberían de preocuparse. Para Zona Franca, Bania de la Cruz.